A ver, que no es... Más o menos no lo es, chico. Champán. Pero cuando te veías, te la quedaba, me iba a pedir. Pues esta fue... Esta es... No, no. A mí me tocó entonces coordinarla y esa es mía. 25 años. Oye, ¿a dónde nos vamos a ir? Pues eran doce. Conocer a la consejera de Deportes, la directora general de Deportes. Y bueno, la verdad es que 25 años después queríamos llamarlos. Como de manera que queríamos reconocerse. Saber que también escucharlos, ¿no? Saber cómo fue. En fin, todo un poco. No tan fuerte como antes. Es sencillo por ver. Ya después de muchos años. Está, está, está. Me engañaron, me engañaron cuando me vine a dar cuenta. Me han dicho que sí. Que a mí me han dicho que sí. Y ya me da vergüenza. Cuando llegué a los pabellones, decía, ¿quién es señor? Gracias.